hola amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir el error cuando no podemos abrir el menú inicio la primera posible solución que les voy a recomendar es que hagamos lo siguiente vamos a darle clic derecho acá donde estamos viendo ok y le baja vamos a dar donde dice configuración de barra de tareas de ahí se nos va a abrir este menú en el cual le vamos a dar acá donde dice inicio de allí vamos a actualización y seguridad que es el windows update damos clic allí luego esperamos que cargue esta ventana nos dirigimos acá en windows day y le vamos a dar en buscar actualizaciones allí vamos a instalar todas aquellas actualizaciones que estén disponibles en el momento ok cuando termine la actualización reinicia en la computadora directamente desde el botón de reinicio porque como sabemos este quizás no vamos a poder reiniciarla por el menú inicio por ya que no nos sirve verdad entonces este a nosotros instalar las actualizaciones windows quizás solucione el error correctamente por medio de ellos si en dado caso no te llega a servir de esa manera cerramos acá entonces este vamos a ir a una carpeta verdad vamos a una carpeta que tengamos en acá creada la creamos si no tenemos ninguna carpeta la creamos acá le damos en nuevo creamos la carpeta entonces le damos doble clic y cuando estemos dentro de ella vamos a ir a donde está el equipo luego vamos al disco local c luego vamos a la carpeta windows dentro de windows buscamos la que dice existen 32 de allí vamos a dirigirnos a buscar por orden alfabético la letra c y buscamos el cmd ok el cmd se encuentra acá con este símbolo en negro le damos clic derecho y muy importante ejecutar como administrador de ejecutarlo como administrador le damos allí se nos va a abrir una ventana diciendo que si deseamos permitir cambios en el equipo le damos que sí entonces se nos abrirá una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento vamos a escribir la palabra power shell ok power shell eso lo voy a dejar en la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más led y allí les va a aparecer los comandos que vamos a colocar acá le damos clic derecho acá arriba le damos en editar luego le damos en pegar le damos en pegar luego le vamos a dar en enter esperamos unos segundos que surte efecto allí en la ventana y vamos a proceder a colocar un comando que es larguísimo que también estará en la descripción del vídeo lo que vamos a hacer es copiarlo y luego le vamos a dar clic derecho acá arriba editar pegar cuando debemos clic en pegar le vamos a dar en enter y nos va a tardar algunos minutos quizás a ustedes les va a aparecer unas letras en rojo pero debemos ignorar eso ok lo vamos a ignorar totalmente entonces este cuando usted termine el proceso es muy importante que deben reiniciar el sistema reiniciar el sistema si no le sirve el botón de inicio entonces lo reinician directamente desde la computadora que hay desde el botón de la computadora o la pagan como sea y la vuelven a aprender si en dado caso no llega a servir de esa manera pues les recomiendo restaurar el sistema a un día anterior ok o unos días anteriores donde no esté dando este problema bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales yo sé que este error es muy molestoso si en dado caso no les llega a servir pues me lo hacen saber en los comentarios del vídeo para yo tratar de buscarles otra solución así que me despido ustedes hasta luego